Música Gracias a los niños, que es latino ¡Vamos! 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 Pobrecí de las Siete Mares Me entregué a las Siete Mares Muchos años de mi vida ¡Vamos! 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 Prima, risa, risa La negra, mi pobre prima la negra y un domingo sancoriza, un domingo sancoriza, mi pobre prima la negra A rezarte a San Antonio porque ella tenía prisa, porque ella tenía prisa, con traer a ti A rezarte a San Antonio porque ella tenía prisa, porque ella tenía prisa, de con traer matrimonio La negra no se ha quedado, ya se ha quedado, ya se quedó, mi amor no se ha casado, que mi prima se quedó La negra no se ha casado, ya se quedó, la negra no se ha casado, no se ha casado, ya se quedó La negra no se ha casado, ya se quedó, la negra no se ha casado, ya se quedó, yo no me quedó Que no me voy a brezar 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 Que no me voy a brezar